18, 17, 16 en el ataque, la pelota la tiene, Guerra, va hacia su mano hábil, hacia la izquierda, de cierra del camino, sigue Guerra, va a intentar la penetración, va Guerra contra todos, doble de Guerra y falta presionar, doble de Luciano Guerra. La pelota de Guerra, Guerra que descarga con Mariani, Mariani con la bola, descarga fuera, Guerra, buena penetración de Guerra, se hace el lugar, el lanzamiento para tres triples, triples para Guerra. La bola, lo marca fue el mayor, va hacia adentro, busca la sola pintada, sacó para Burrell, aleje para Guerra, Guerra para tres, triples, triples para Guerra, triples. Guerra, rompe, descarga para Peterson, abierto está Alejandro Díez, más solo Luciano Guerra, de nuevo. De la marca sigue Burrell, penetra, va contra todos, Burrell, sacó para Adams, este para Guerra, va Guerra para tres, triples, triples para Guerra, triples. Para aparecer el juego. Macura, la pelota de la esquina para Guerra, para tres, triples, triples para Guerra, triples. Debajo para Brandon, Peterson, lo encuentra de nuevo a Guerra. Un, dos, tres, para Comunicaciones, para mí, el mejor de Comu desde su ingreso, Luciano Guerra. Tres, triples, triples para Guerra. Peterson en el poste contra Tevin Glass, Peterson hacia adentro, doble de Comu. Por delante Balinotti, el directo de 10, Guerra con el repic, la caída de Alejandro. Desde el codo izquierdo, Luciano, qué golazo de Guerra, doble de Comu. Luciano Guerra. Guerra, la ventaja de Peterson, excelente. Cómo colgó la pelota, cómo finitró. ...el latigazo abajo, bastante pretencioso con los oros, llegó justo a la marca de Guerra. La recuperó Comunicaciones, la tiene 10, 10 que sacó la esquina para Conta, que no se animó al tiro. Ahora recibe 10, va para 3, guerra con la bula. Mira, Guerra con 10, 10 que lanza para tres, triples. Guerra con la bula, tres minutos seis, por jugar en este cuarto. Eso, qué complicado para Burrell, se la revienta. Leima y Noeldi lo desafía con el lanzamiento corto, pero el reboche lo toma Guerra. Guerra jugando para Adams, lanzamiento de Baselero. Guerra, va la guerra ante la marca, jugando para Gringo. Le pegó en la rodilla y después cayó fuera de la cancha. La pelota para Adams, Adams tira para atrás, triples. A través de Guerra, penetra a Guerra, va contra todos, entrega para Adams, arriba con la bula. Comunicaciones, con Guerra, Guerra gira ante la marca, va Guerra ante todos, lanzamiento. Comunicaba, jugó para Guerra, Guerra magó, penetró, lanzó, bola de esa, arriba doble. 46 y 15 en el primer tiempo, le gana a Penelol como visitante, 41 a 38. Pase a Peterson, tendrá que revertir, jugando para Guerra, Guerra que penetra, va arriba, Guerra contra todos. Con Peterson, no se come la mague Pilpetti, lo aguanta, el rebote de Guerra. Guerra juega el partido como se debe, el único incómodo. Tone las cosas a 4, todo mérito del 6, del lucho a 10. Entrega para Guerra, ahí va el goleador, flauta, ahora todo bien vas a ser pibe hoy. Todo bien Luciano Guerra. Correzi, Correzi que intenta la penetración, lo marca bien Guerra, gira, descarga afuera con la terza. La pelota para Barral, a la esquina, vino la devolución de Digón. Barral que penetra, sigue Barral, Venegas, Barral otra vez. Barral que desfaja, juega con Ston, alarga para Venegas. Venegas que penetra, la paciencia de obra para mover la bola, lanzamiento cómodo, error. Pero la pelota la tomaba. No hay con Buemo, sí con Valinotti. Finta lo desafía Guerra. 8 para el tiro, Valinotti por encima de Guerra. Jugando para Gallegos. Gallegos al medio, con trebut. Este es para Gallegos. La tiene Gallegos, ahora quiere marcar de la misma forma y defendiendo. Para la penetración, va, gana, velocidad, lanzamiento. Lo busca Osores, descarga para Menzer. Menzer que se comió el cristal, recuperó la pelota a Guerra, corre la cancha por el eje. Va a Guerra contra todos, arriba el doble. Lo toma Burrell, juega para Guerra. No tenía superioridad en América, pero ahora va a Guerra contra todos. El lanzamiento, arriba el doble. Guerra, remonta la cancha Guerra. 57 segundos finales del cuarto. La tiene Guerra, se planta, descarga abajo con Adams. Doble marca, jugó para Burrell. Alarga con Guerra, este con Mariani. Mariani con Guerra, quedó en el eje de cancha. Lanzamiento para tres, triple. Doble, triple. Doble marca, saca la pelota para Macura. Macura con 10, 7 para el corte del equipo de comunicaciones. La pelota no tiene Ferro ahora, con Gallegos. Gallegos que mira, descarga abajo, recibe Menzer. Este quedó emparejado con Guerra, va a tratar de aguantarlo. Va Menzer, sacó, no alcanzó la tercera, vino el lanzamiento para tres, lo recibió 10. Había lanzado el manotazo, suelta y no había podido interceptar. La pelota abajo con Gringos. Gringos que gira, va arriba, doble. El rebote arriba es de Luciano Guerra. Quiere volver a tener ventaja en contra de menos de dos dígitos comunicaciones y tiene la posibilidad de hacerlo con Luciano Guerra. Saca para Alejandro, solo 10, solo 10, solo 10, triple. La verdad que muy lindo juego ofensivo el de ahora hasta el momento. La pelota de 10, juega con Pichardo. Pichardo abajo con Burrell. Burrell con la marca de Rodríguez. Mira, descarga la esquina. Guerra, lanzamiento para tres, triple. Triple para Guerra, triple para Como. Cuando se cierra la defensa.